Nos lleva obviamente la agenda, veremos qué dice la vicepresidenta, pero están pasando cosas también. A mí me sorprendió el coqueteo de López Murphy ahora con Burry, por si puede ser candidata a vice. Digo, porque si rompió el espacio donde estaban ustedes y te dejó afuera, yo dije, bueno, decantado que López Murphy es candidato a jefe de gobierno. Y ahora parece que está diciendo, bueno, capaz que no. Se ve que está tratando de aprovechar su momento, me parece que está bien. Yo no entiendo nada, te juro que yo me quedé completamente perdido. ¿Su momento en qué sentido? Bueno, si yo también lo hubiera entendido, me hubiera ahorrado muchas horas de discusión, por supuesto, también. Me perdí. Su momento en el sentido que se ve que ha ganado de vuelta escena política y está bien que lo capitalice. ¿Mide? No tengo ni idea, supongo que sí. Creo que representa una voz de un ciudadano porteño que está harto de cómo están las cosas. Y ustedes quedan afuera entonces de Juntos por el Cambio, ¿no? Nosotros tenemos la enorme oportunidad de poder hablar y criticar al sistema sin ningún tipo de arrastre de gestiones de terceros. Porque vos estabas incómodo en el momento que López Murphy dice, y quiero cerrar, no quiero quedarme en López Murphy, pero en la ciudad él decía, yo voy con Patricio. Vos me acuerdo que estabas incómodo diciendo, pero esperá, Roberto, estábamos armando otra cosa. Nosotros estábamos armando el partido liberal dentro de Juntos por el Cambio y el proyecto tener el desafío de llevar al debate también a lo nacional. Me quedé con esa ilusión pendiente. O sea, tu verdadero partido no es ahora, es más fundacional de lo que vas a buscar ahora que de una representación más grande, más clara, central, digamos. Nosotros veníamos a traer la voz del liberalismo dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, circunstancias dieron que esta vez tengamos que jugar por afuera, pero esa era la misión inicial por la cual estábamos adentro y que tenía el desafío de llevar también el debate a lo nacional. Con lo cual me parecía un despropósito que saliéramos a apoyar candidatos de otro partido, nada más, pero bueno. ¿Cuánto se puede licuar el sentido que vos tenés una estrategia liberal? Dentro de Juntos por el Cambio va a haber una estrategia liberal, a menos que López Murphy se vaya con Patricia para no perjudicar a Jorge. Fíjate cómo todo está así. Pero en el medio tenés un Ramiro Marra, que es el candidato de Milley, que va a jugar, digamos, ahí, al filo. Bueno, yo creo que cada uno representa también un estilo propio y diferente. ¿Cuál sería tu diferencia con Marra? Bueno, él es, si sigue los lineamientos de Javier Milley, lo identifico más como un anarco liberal. Él no cree en el Estado. Yo sí creo en el Estado, pero en su dimensión justa, eficiente, en los lugares que tiene que estar. ¿Vos creés que Marra sabe lo que es el anarco liberalismo? Yo le preguntaría a Marra, por la duda, para no cometer el error de responder a algo que no lo representa. Pero en mi caso yo creo que podemos lograr un Estado deficiente, que logre colaborar en los lugares que tiene que colaborar, pero que no le represente un peso al que quiere laburar y al que quiere invertir en la Argentina. ¿Cómo estás viendo, porque ha sido la estrella, digamos, por lo menos desde el punto de vista del análisis mediático y político, de todo este último tiempo Milley? ¿La performance de Milley o el mileísmo, como se llame por ahora, en el interior del país? ¿Milei? 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 ¿Qué van ahí atrás? Está bien, me gusta. No, no, me gusta. Esto le pasó a muchos representantes de enorme peso y voz en la política que después cuando tenía que trablarse a votos en el interior a través de algún representante no le pasó. Leita Carrió, puede ser otro ejemplo, que a nivel nacional ella medía un montón, pero después en las internas... Hoy rompió el candidato de Neuquén, muy fuerte, con declaraciones... Tremendo. Tremendo. Después lo vamos a escuchar. Sacó el 8%. O sea, yo diría, no es una mala elección para una fuerza nueva. Pero con tanta expectativa, 8% como que no es nada. No, porque me parece que lo que él representa, lo representa a él y es muy difícil de transferir ese carisma y esa posibilidad de comunicar como él llega, sobre todo como él manifiesta el hartazgo de la gente en otras voces. ¿Todavía armaste spot? ¿Todavía no? No, no, pero el nuestro es muy agustero. Por ahí me vas a ver a mí con algo. Mirá el de Patricia Bullrich, que no es oficial, pero lo dejó correr, rápido y furioso. Fíjate, es un auto que atraviesa el slogan de campaña Bullrich en estado puro. Mirá. Y deja de desacreditar. Tibios cucas sin arcos Terrible Viene tranquila la cosa Hay un dato no menor Ese auto Los peronistas decían Ese es el auto en el cual en Rápido y Furioso El personaje en cuestión Pierde la carrera Y le dice a Vin Diesel Le dice casi te gano Y Vin Diesel es pelado Pero te gustó Vi que te reías Si me pareció simpática Tienen presupuesto No entiendo bien como funciona la política en estas cuestiones Pero supongo que le hablará a su público De esta manera Y quedando afuera de juntos por el cambio Aprovechando que vos sos nuevo en la política En serio porque entraste hace cuanto en la política Estoy en mi segundo año legislado Segundo año legislado Al haber quedado fuera de juntos por el cambio ¿Cuánto se te complica la caja para hacer campaña? No, pero lo nuestro siempre fue muy austero Ramón Arrancando por la campaña del 21 Donde lo único que podemos hacer era panfletear y caminar Y no, de eso no recibiste nada Porque eso te tienen que haber pagado ya los fondos A mi no me tocó nada No te preocupes Si sacas votos te vienen Pero vas a poder sacar las próximas Digo, no, te van a tener que imprimir las boletas No, ni siquiera porque es digital en el caso de la ciudad de Buenos Aires Te das cuenta Bueno, pará, ahí quitaron intermediarios Ahí quitaron intermediarios Sí, bueno Gran tema el financiamiento de la política Es un gran tema Y los grupos más pequeños suelen ser más transparentes en eso ¿Cómo es el mecanismo? De ustedes, de época, algo de plata necesitas O sea Mirá, hasta ahora la realidad es que yo me sumé a la campaña del 21 En una estructura con la cual solo puse todo lo que podía poner en cuanto a esfuerzo personal Y en esta pienso hacer lo mismo Van a ver una campaña medio austera Y me van a ver como vengo trabajando en la calle todos los días Se pide empresarios, hay reuniones Tuve el marzo La cena, Patricia hace mucha cena Sí, supongo que Patricia puede cobrar el cubierto más que yo A mí todavía, en un momento, lo estaba organizando mi padre O Juan P. Fernández Funes que trabaja conmigo Lo estaba organizando ellos Y me sorprendía cuando un empresario venía y pagaba un cubierto para conversar conmigo Pero me entusiasma, me parece que hay un montón de personas Que apuestan a la renovación de la política Es lo que vengo a representar Bueno, pero mirá ¿Y a vos te deja cómodo eso? O sea, ser una persona que junta plata con un cubierto en una cena A mí me sentiría, me haría sentir muy incómodo Pagar mi campaña con el dinero de los contribuyentes Claro, de último ahí estás aportando a alguien Y no estás usando la caja de la administración social También son contribuyentes en otra versión, ¿no? Pero ponen de la suya Y voluntariamente y directamente No a través de, andás a ver qué mecanismo Mirá, José Luis Espert Vamos a escucharlo La delgada línea entre decir Yo soy candidato a presidente Y Bullrich insistía Bueno, entrá, pero vamos a ver dónde terminás Y hoy Bullrich, hoy Espert Que todo parecía indicar que iba a ser candidato a presidente Ya arrancó diciendo Y el corazoncito me tira para la provincia de Buenos Aires Mirá, ahora que hemos firmado la alianza electoral para la elección presente Acabamos de firmarla Ahora a partir de mañana nos vamos a poner a discutir Cuál es el mejor lugar que le podemos ofrecer a la gente la mejor propuesta Donde esté el mejor lugar ese, ahí estaremos nosotros Ese puede ser a nivel nacional o a nivel provincial Todavía no le hemos decidido definir No hay una definición tangente de dónde vamos a jugar La gente un poco va a ser el temómetro para nosotros Dónde conviene que esté Espert y su gente Exactamente, vos me estabas hablando más como del partido Avanza Libertad Ahora, José Luis Espert Se presenta... Lo mismo, lo mismo Pero todavía vos no confirmás tu candidatura a presidente Yo no la confirmo porque puede ser que esté jugando en otro distrito Y vos sabés que mi distrito, por autonomía, es la provincia de Buenos Aires Donde yo nací, donde vivo y donde en el 2021 hicimos la mejor elección de la historia legislativa para el liberalismo Me tira, me tira Me tira, me tira, dice Espert El termómetro va a ser el acuerdo con Bullrich Y ahí supongo que Espert va a... ¿No? Un buen acuerdo va a cerrar Si llegas hasta el último momento, cerrás un buen acuerdo El otro día me hablaban, desde el lado del kirchnerismo De Daniel Scioli como una especie de sparring de la unidad O sea, un rival que no termina haciéndolo tanto Y que tal vez se termine bajando Que es lo que está diciendo Parrilli hace un ratito nomás Yo digo, ¿Espert en este lugar no termina siendo una especie de guardaespaldas de Santilli? Sí, recontra ¿En la interna de la provincia? ¿Guardaespaldas por qué? Y porque se lleva votos del lado más de Patricia, más de la derecha, digamos Y en este caso se beneficia Sacándole a mi ley Bueno, la paso es dentro de Junto Precambio ¿Ustedes en provincia a qué llevan? No, no ¿Ustedes en lista corta en la ciudad nomás? Lista corta en la ciudad Sí, porque del momento que se bajó nuestra figura nacional También se desarmó un poco todo el armado que veníamos haciendo en el resto del país Esa es una de las consecuencias que tenía esta decisión Yo creo que a José Luis Espert le incomodaba a Patricia como candidato a presidente Después, donde se ubicara tiene más que ver con cómo se mueven ¿Qué pone Patricia en la provincia? ¿Cómo se mueve? Bueno, ahí, viste que me contaban, por ejemplo, que Kravitz le decía a Grindetti Pero, mirá, Grindetti, yo tengo que llevar en la nula dos boletas Porque Santilli mide más que vos La pelea provincial, o sea, que Santilli corra un poco más solo y se pelean ahí por derecha Están abriendo, la verdad es que mostrábamos ayer, están abriendo internas ficticias Porque están a matar o morir que tienen que armar sí o sí en interna Estamos en Santa Cruz En minutos va a hablar Cristina Fernández Está la expectativa peronista puesta ahí Este es un video institucional Alicia, Cristina, Cato Podis Cato Podis Con la vicepresidenta Y en minutos, cuando hable Cristina, veremos si Esto es en vivo, en Santa Cruz Veremos si da o no una definición electoral Que ya queda poco tiempo, ¿no? Digamos, el 24 cierran las listas y hoy me decían armadores bonaerenses Tenemos que, Cristina, tenés que decirnos quién Así nos das por lo menos, Carlos, 6, 7 días para armar Porque depende o no que, por ejemplo, Grabois detone todo, quizás Es una posibilidad Está muy tenso Yo te doy una cosa breve también de esto que están comentando todos Yo nunca he visto en elecciones de nuestro país, de este rango Tantos postulantes al cargo de presidente, vicepresidente Es como abaratar el tema, ¿no? En eso coinciden las pasos En que para presionar y negociar Entonces, la verdad que es un desajuste de la rigurosidad Sabés que, mirá, te cierro con un solo dato Un candidato del PRO de bonaerense ayer me dice Yo me bajé ayer, me dice, ¿no? Un diputado provincial Que lo quería meter de intendente Dijo, no, me bajé ayer Le digo, ¿pero no te conviene el 24? Y dice, no, el 24 se van a bajar un montón Me bajo ahora Digo que tengo un gesto Y quizás algún número entrable en diputados Tengo Es más negocio quizás ser senador o diputado provincial Que ser intendente No te quepa la menor Candidato de intendente No, y en dinero, ni hablemos Ni hablemos ¿Y en la legislatura qué encontraste? ¿Qué viste en la legislatura? ¿Qué hay? ¿Qué hacen? De la ciudad de Buenos Aires A ver, te podría interpretar la pregunta hacia un montón de dimensiones Vi una gran oportunidad de empezar la transformación por ahí Me parece que noté un frente de todos Muy en contra de todo lo que se proponga No importa simplemente por ser oposición Vi un bloque, interbloque Compuesto por todos los que éramos Dejuntos por el Cambio Que trabajábamos bien y orgánicamente Donde había un buen diálogo Pero creo que hay una enorme oportunidad De pensar un proyecto de ciudad Un poco más valiente Más innovadora Pensando más en el desarrollo, el futuro Y por ahí, ¿por qué no convertir a la ciudad de Buenos Aires En la ciudad de las startups? Me parece que la legislatura todavía sigue funcionando Con lógicas viejas Hay que animarse a pensar en... ¿Estás de acuerdo con que se permita estacionar en los dos lugares? ¿En las dos aceras? Depende de lo ancho de la calle No, no, no Común Esto se hizo como excepcionalidad en la pandemia Y no se corrigió más Lo mismo que los espacios públicos que han tomado Confiterías y demás Y se lo han sacado No estarás criticando a los gastronómicos, Carlos, ¿no? Claro Con esto Frente a Moritán Al contrario Al contrario Como voy a gastar a los gastronómicos No es eso Es el ordenamiento de la ciudad Este... Hay un riesgo real Que es que quedaron un montón de mesas de los restaurantes en las calles Con cemento Pasan los autos a una velocidad al lado de esas mesas Que un pequeño accidente de tráfico puede producir una muerte Eso no es Roma esto Que van todos... Que hay una zona que van a paso de hombre Acá van todos rápidos En Roma manejan bastante mal también También No, no, no Se manejan mal Pero... Son tanos Son tanos Aparte soy gastronómico Y me decías sacar esa regla que la gané en pandemia Claro Han hecho varios Han hecho inversiones Y me parece que hay que ver caso En el caso de lo que propones Hay que ver caso por caso No todos son lo mismo Bien Gracias por haber venido Muchísimas gracias en serio Gracias